Tuvimos la posibilidad también de participar en un proyecto muy importante. También hicimos una oportunidad, un evento de estas características aquí, invitamos a mucha gente a exponerlo y a inaugurarlo. Y fue el primer nodo de intercambio de tráfico, el NAP, que se hizo en la República Argentina fuera de Buenos Aires. Fue el de Neuquén, con iniciativa también de la provincia de Neuquén. Y se hizo en conjunto con CABASE, que es la Cámara Argentina de Internet. Y ese nodo se formó en Neuquén. Y fue realmente una apuesta muy importante, porque es muy difícil unir los intereses del gobierno provincial con las cooperativas del sector de las comunicaciones y con los ISP, es decir, los prestadores privados del servicio de Internet. Se pudo hacer, y gracias a ese nodo, hemos mejorado mucho la calidad del servicio, hemos mejorado mucho la velocidad, y principalmente algo muy importante para los que somos prestadores del servicio. El valor del mega, que nosotros contratamos para brindar, bajó, pero prácticamente 500%. Yo creo que una de las pocas cosas que podemos decir que ha bajado es esto. Hace 2005, Copelco pagaba aproximadamente 900 dólares, un mega, para traer hasta Cutralco. Lo pagamos con telefónica, a través de la fibra óptica. Y recién me acaba de decir el gerente de Copelco, Juan, que cerramos ayer un nuevo precio de 35 dólares. Es sorprenderse, ¿no? Es decir, pagamos 900 dólares de 35. Y eso es porque justamente pasó esto que les decía recién, se generó la unión del gobierno provincial, de las cooperativas, de los ISP, nos juntamos, se armó el nodo con una importante colaboración de Cabase, por supuesto, el NAPS lleva la impronta de Cabase, y de esa manera pudimos no solamente dar un servicio de mejor calidad, sino también poder sostener, aunque sea los valores de los abonados en el servicio de la Internet, en una Argentina que vemos día a día como los precios van subiendo hoy. Está llevando adelante un proyecto interesante en la ciudad de Cutralco de video seguridad. Quizá es importante también que podamos llegar a estas cámaras que están instalando la municipalidad con fibra, para que puedan darnos mayor y mejor seguridad a todos los vecinos. Así que, hoy acá hay, como decía recién Miguel, gente de técnicos y profesionales. La verdad es un auditorio absolutamente raro para nosotros, ¿no? Pero realmente muy bueno. Es lo que nos gustaría hacer permanentemente, la capacitación. Así que, a los alumnos de la Universidad Tecnológica, la Universidad de Comahue, también bienvenidos. Muchas gracias por estar, sé que esto les va a servir. Y nuevamente vuelvo a agradecer a Planes por la posibilidad de darnos esta capacitación hoy acá. La verdad que hicieron todo, porque los tres son técnicos, así que tienen una ventaja conmigo. Yo me gustaría hablar de política, porque esto es una decisión política. Ustedes son los ingenieros, los técnicos, los profesionales, los que van a llevar la tarea práctica, de llevarle la comunicación a cada una de las familias, o a cada una de las empresas, o de los estados, o de las escuelas. Pero en realidad, esto hay que decirlo con todas las letras, es una gran decisión política del Gobierno Nacional. Para que quede claro, qué nos pasaba en la década del 90 y qué nos pasa en esta década, o qué nos pasa en esta década, pasando la década del 2000. Y creo que esta es la gran significación, ¿no? El valor estratégico que tiene la comunicación. Cuando uno tiene comunicación, cuando uno maneja la comunicación, y cuando maneja la información, es poder. Esta es la realidad. El que no tiene información, no maneja el poder. Por eso ningún país del mundo, como Estados Unidos, como Europa, como Francia, como Alemania, jamás cederían los medios de comunicación a los privados. Lo manejan ellos como un recurso estratégico, por eso tienen muchos satélites. Nosotros vamos con el primero para esto, porque tenemos otros que son para estudio del mar, pero este es el primer satélite que vamos a poner en órbita para tener soberanía en la comunicación, para tener soberanía política y para tener soberanía como pueblo. Yo creo que esto es lo más importante. Y es importante que la gente lo pueda internalizar y socializar, ¿sí?, como un instrumento de identidad. De saber que somos argentinos, de saber que tenemos comunicación, de saber que tenemos grandes técnicos y grandes estrategas que pueden llevar realmente un país adelante. Yo creo que esto es lo más importante que hoy podemos aportarle. La inversión ha sido extraordinaria. Me decía Ceperino que la inversión ha sido de más de 300 millones de pesos por cada provincia. Imagínense ustedes que hay que tener una gran decisión política, porque hay muchos problemas en la Argentina, hay muchas demandas en la Argentina para hacer esa inversión como un recurso estratégico. Por eso, yo creo que tenemos que comunicar esto, tenemos que hacerle saber a la sociedad qué significa tener la comunicación. Estados Unidos jamás cede su comunicación. Por eso nos conoce a cada uno de nosotros, porque tiene la comunicación y nos espía permanentemente. los teléfonos, dónde vivimos, las cuentas, todo. Porque tiene los medios de comunicación. Porque tiene, digamos, ese valor estratégico que sirve, digamos, ahora también de gobernar. Así que nada más decirle a los técnicos, muchas gracias por venir a Cutra del Corte, que se sientan bien. Y decirle a Cefrino, agradecerle al Gobierno Nacional y a las cooperativas del Gobierno Provincial que todos hemos comprendido la necesidad de la comunicación. No solamente para los gobiernos, sino para la gente como un instrumento de desarrollo económico. Muchas gracias. ¡Gracias!